¡Aparecieron los futbolistas de arriba del Málaga del ataque balacitano para que Isco consiga el cuarto! La jugada maravillosa de Rondón, la bicicleta, ¡qué buen control! Y con qué frialdad Axel acaba goleando, acaba golpeando la pelota del jovenisco. Esta es una jugada de Málaga, es decir, un jugador, o sea, Mailing Pellegrini, lo que quiere Pellegrini, ¿no? Y esta goleada, no se lo puede creer Roberto, que hizo todo lo que pudo, sobre todo en la primera mitad, para evitar el gol del Málaga. Pero en esta segunda, arrasó el equipo andaluz cada vez que llegó. ¡Suscríbete al canal!